Hola, soy Yuno Leaga, el profesor del módulo de email marketing. Actualmente soy el CEO de visualbox.net, también soy colaborador de ABC y doy clase en diferentes universidades aquí en Madrid. En el módulo de email marketing lo que quiero al final que veamos es la importancia que tiene el email marketing y el impacto que tiene entre las empresas, ya que es un recurso muy efectivo y de bajo coste para comunicarse con el cliente y para conseguir ventas en cualquier página de e-commerce. Gracias.